Primero, lo más importante para llevar la tranquilidad a los vecinos es que sepan que estuvimos desde el primer momento como gobierno de la provincia presentes en el lugar. Tenía que recortar el presupuesto. Por eso ayer no había despensas y bien en las calles. Exacto. Los funcionarios se borraron. Ahora hay una explosión ya de solidaridad. Usted... Se nos pudrió todo de la heladera, de la... ¿Te has enterado que ayer llegó la ministra Bullrich a...? En helicóptero andaba. Muchos ya se inundaron cuatro o cinco veces en el último año y las obras no aparecen y el gobierno no aparece ni antes ni después. La verdad es que da bronca porque la gente, como me decía Rosa, me siento sola, me siento desamparada. Pero bueno, hay que estar y hacer. Esto es lo que yo digo siempre. Gobernar es estar y hacer. Y acá ni se hizo ni se estuvo. Y tenemos capacidad de respuesta en cada lugar que la provincia lo necesite. Terraplenes, desagües ilegales y clandestinos de los campos, la falta de obras, como te venimos diciendo, la limpieza de los zanjones como corresponde, cada primavera, cada año, obras que no se hicieron, dejan una vez más a los emilianos y a los nicoleños al borde de una de las inundaciones más grandes. En primer lugar, la provincia no tiene un sistema de alertas. Nosotros durante todos estos días en la ciudad pudimos saber en tiempo real cuánto está lloviendo en cada lugar con estaciones meteorológicas y cuánta agua está entrando a cada rollo. El Estado puede llegar antes. En segundo lugar, falló claramente. Falló la ejecución de las obras, la planificación. Y finalmente falla el estar, no solo el hacer y el prevenir, sino el estar después. Porque yo estuve recorriendo y la verdad que la gente se siente sola. Nadie está exento que uno haga obras y la infraestructura no soporte. Pero hay mucho más que la obra que tampoco estuvo. En relación a mí, fueron seis días de descanso con mis hijos, después de un año muy difícil, de un año con muchos cambios para ellos, para mí. Estuve en muchos lugares que se habían inundado, antes, durante y después de la inundación. Escuchando, recorriendo, porque yo creo que se hace política de esa manera, de la misma manera que estuve cuando me tocó como funcionaria cuando se inundó la ciudad, de la misma manera que estuve en los derrumbes, porque creo que ahí es cuando más hay que estar. No es un tema de si hay campaña o no hay campaña, eso es secundario. Lo importante es que si la gente la está pasando mal, tiene que sentir que a vos te importa y que estás ahí. Por supuesto que si sos funcionario, mucho más. Fueron seis días de descanso con mis hijos, después de un año muy difícil, de un año con muchos cambios para ellos, para mí. Y el gobierno no aparece ni antes ni después. La verdad es que da bronca, porque la gente, como me decía Rosa, me siento sola, me siento desamparada. Pero bueno, hay que estar y hacer. Esto es lo que yo digo siempre. Gobernar es estar y hacer. Y acá ni se hizo ni se estuvo. Fueron seis días de descanso con mis hijos. Pero lo que le queremos decir a la gente, a mí me encantaría. Poder que hoy fuera diciembre, que la gente me hubiera elegido y poder estar ahí, haciendo mucho más de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo todo lo que podemos desde la ciudad. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que no se sientan solos, para que se sientan más acompañados. Después de un año muy difícil, de un año con muchos cambios, lo importante es que si la gente la está pasando mal, tiene que sentir que a vos te importa y que estás ahí. Palabras que caían como lluvias y mentías.